Un equipo internacional de astrofísicos han descubierto lo que consideran es un segundo exoplaneta en proceso de formación alrededor de un joven Sol que se encuentra a 335 años luz de la Tierra. Este nuevo planeta sería casi del mismo tamaño que Júpiter, y su hallazgo se dio luego de que los investigadores encontraron emisiones de monóxido de carbono, que sugieren que un mundo está orbitando alrededor de la estrella relativamente joven conocida como HD100546, según el estudio publicado en la revista The Astrophysical Journal. La distancia entre este exoplaneta y su estrella sería casi la misma que existe en nuestro sistema solar entre Saturno y el Sol, por lo que no sería habitable. El planeta Candidato es el segundo que los astrónomos han descubierto en HD100546. Si se confirman los hallazgos del nuevo estudio acerca de la actividad alrededor de este Sol, sería una de las primeras veces que los astrónomos hemos sido capaces de observar directamente la formación de planetas en acción, explicó el autor principal del trabajo, Sean Brittain, de la Universidad Clemson, Estados Unidos. Además, Brittain señaló que permitirá a los astrónomos probar sus teorías y aprender más sobre la formación de sistemas solares. Este sistema está muy cerca de la Tierra en relación con otros. Se podrá estudiar a un nivel de detalle imposible con las estrellas más distantes, apuntó. Durante más de una década, el equipo se ha centrado en la observación de esta estrella con algunos de los telescopios más potentes de la Tierra. HD100546 es aproximadamente 2,5 veces mayor y 30 veces más brillante que el Sol y se encuentra en la constelación de la Mosca.